Y finalmente te conocí Por fin Estamos en el mundo, ¿cómo se dice? Off, ¿se dice así? Sí Porque estamos en persona Estamos en persona, por fin nos conocimos Por fin, porque debo decirte que llevo Casi ocho meses stalkeándote y viceversa Igualmente, igualmente Yo te estoy stalkeando siempre, siempre nos vemos Estamos en live, nos comentamos Eso es una de las redes sociales ahorita Porque no conoces a la persona Pero como la ves tanto Piensa que eres tu amigo Y cuando te ves Yo que, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas la ves? Nos mandamos mensajitos y todo Y nunca nos conocíamos en persona Bueno, aquí estás Gerardo Briseño Eres un chico que apenas tienes 22 añitos 22 22 añitos, super maduro y talentoso Hay una sesión de fotos Que me llamó la atención muchísimo Que creo que fue por donde empecé a seguirte Y a stalkearte O seguir viendo tu trabajo todos los días Es la de Érase una vez O Once Upon a Time ¿En inglés? De Disney Todo surgió porque Estaba tomando las fotos a Scarlett Ortiz Bueno, de repente Ella cargaba una manzana para comérsela Y yo digo Como que ella se cortó el cabello Cargaba ondas Y yo le digo Mira, le digo a una amiga que es maquilladora Que se llama Flor Bueno, Elizabeth Le comento Flor, ¿será que le hacemos como una barra aquí? Como el tipo del vestido de De Blancanieve Maquillado, pues obviamente No, sí, maquillado O sea, con pintura Como con tipo body paint Pero fue muy poco Y muy improvisado Ella cargaba como que Si una bata, una toalla Porque se estaban cambiando Y eso Bueno, lo hicimos con eso Y realmente creamos La primera imagen De la editorial Que fue increíble De verdad Esa fue la primera sesión Y fue algo espontáneo Espontáneo El lazo era De una servilleta roja Que había ahí Imagínate Realmente fue muy bueno Scarlett nos dijo Deberían hacerlo Con más artistas Que sean parecidos Porque eso fue lo que Lo que hicimos Buscar artistas Que se parecieran A un personaje de Disney Muy parecidos Por lo menos hicimos A Fefi Oliveira Luego O sea, la gente preguntaba Como que por qué la toalla Sino que fue muy improvisado Entonces yo dije Vamos a hacer tres Con la toalla Para No dejar sola a Scarlett Porque fue una Se hizo improvisada Para seguir esa misma secuencia Y se pudiera ver Que es un trabajo Oliveira como la bella La bella y la bestia Bella Fefi Fefi, bellísima Hicimos a Ligia Petit Como Pocahontas Pocahontas Bueno, estaba Willy Martin Que ya pasó a ser Como que ya Quitamos la toalla Y se hizo más body paint Estaba todo cubierto Además Él es igualito el personaje Peter Pan Peter Pan Luego Hicimos Braith Que es la de Valiente 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 Con Marixa Bustamante Que es espectacular Un cabello increíble Una personalidad increíble Increíble Se parece muchísimo También al personaje Bellísima Bueno, a ella se le tuvimos Que cambiar los ojos Porque no tiene los ojos Azules Verdes Como lo tiene el personaje Pero realmente es porque Estamos haciendo Ese tipo Ese personaje Porque si no Ella tiene los ojos Café Luego hicimos Con quien más Después los lanzamos Con Maléfica Porque queremos hacer La editorial nueva De las malas De Disney Wow Bueno, ¿también te pareces A Maléfica? Mira Bueno, un poquito Hicimos a Maléfica Con Inosca Ya fueron como más prox O sea, como que Compramos la parte De los cachos Ya fue como Más prox ¿Tiene tipo cine? Eso es lo que viene Que queremos hacer Las malas Si ella es como La parte real humana Si no, no guiarnos En la parte de Disney Como caricatura Sino en la parte humana De las películas Que están saliendo Últimamente Esa particularmente Me pareció algo Muy original Y algo que nadie Estaba haciendo En ese momento Y lo hiciste tú Exacto Bueno, muchas personas Han hecho editoriales Porque Disney Imagínate, es infinito Pero lo que estábamos Haciendo nosotros Era como que Mostrar lo sencillo Que se podría trabajar Con pocos de detalles Que si una franja Un lazo ¿Cómo personalizarlo? ¿Cómo personalizarlo? Que la gente De una vez lo ve Y te enfocas En el personaje Y algo acá Para esas personas Que nos estén viendo En este momento Y quieran hacerse fotos Contigo Con otro fotógrafo Les gusta la fotografía Tú como fotógrafo ¿Qué consejo Le puedes dar A esas personas? Quizás Al momento de posar Delante de cámara Que cualquiera puede pensar Que es muy fácil Párate allí Y ya Bueno, no es fácil Pero deben confiar mucho En el fotógrafo Primero ver las imágenes Si te gustan Si te gusta el trabajo Confía en él Confía en el fotógrafo Si te gusta el trabajo Si no te gusta el trabajo No confía en él Y no te hagas nada Porque no es un buen trabajo Pero cuando los fotógrafos Tienen un buen trabajo Una buena luz Y te gusta Confía en él Que él te va a dirigir Te va a decir Cómo hacerlo Obviamente Tienes que tener Una buena comunicación Con el fotógrafo Por lo menos Yo te hago una foto Yo te voy a tener Que entrar en confianza Contigo Decirte Mira cuál es tu ángulo Cuál es el que más te gusta Mira Esta foto Este lado Te va a quedar mejor Bueno Y confiar mucho En sí mismo Confiar mucho En sí mismo Porque Dejate guiar Y si te dice Ponme cara de loca Ponte cara de loca Pon cara de loca Cara de alegre Cara de triste Cara de mala Relajarse mucho Y disfrutarse el momento Disfrutarse el momento Estar muy feliz Este De verdad que Tienes que confiar mucho En sí mismo Yo sé que es difícil Porque a todos nos cuesta Pero realmente Confiar en sí mismo Y confiar en el fotógrafo Relajarte Pones musiquita de fondo Si sigues las indicaciones Del fotógrafo Tus redes sociales Para esas personas Que quieran seguir tu trabajo Gerardo Brisseno En Instagram Ahí pueden conseguir Mi página web Que ahorita no tengo Exactamente el dato En Instagram Como Gerardo Brisseno Y mi cuenta personal Gerardo Brisseno L Por si Quieren contactarnos Por algunas cosas Está mi correo También ahí Y bueno Ya en un futuro Pues te tendremos En la ciudad de Miami Dios mediante De ser así Y yo voy a estar Súper contenta De eso Sé que ustedes también Porque les va a gustar Muchísimo el trabajo De Gerardo Bueno ¿Qué más te podría decir? Pronto tus fotos Vamos a hacer fotos Claro Mira Lo estás diciendo aquí Gerson Estás escuchando Ustedes todos Están en casa Voy a hacernos fotitos Aquí con Gerardo A ver qué tal Que da Y ustedes pueden Seguirlo en sus redes Gerardo Brisseno Ya lo saben Gerardo Brisseno Ya volvemos Con muchísimo más De Somos Talento Latino Y aquí en Somos Talento Latino Christopher Pasillo ¿Cómo estás Christopher? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Un artista plástico Venezolano Ahorita estamos En la zona de Wingo Cuéntame ¿Qué hacemos por aquí? Bueno Nos vamos a dirigir Directamente A la galería Curator Boys Argan Projects Donde están Todas mis Mis cosas de arte Lo que serían Las pinturas Y las esculturas Planas He leído Flat sculpture Que son planas Y hacen un efecto Son 2D Y hacen un efecto 3D Sí, exacto Eso es lo que me estabas Explicando Y lo estábamos viendo Ahorita Cuando la volteas Como que cambia Eso serían los cuadros Como es engañoso ¿No? Tus cuadros Sí, los cuadros Tienen cuatro formas Mientras vas dándole La vuelta al cuadro Dan diferentes tipos De perspectivas Claro Eso es bueno Para la gente Que tiene casa Negocio Oficina Lo pone como quiera Claro Tienes cuatro cuadros En uno Exacto Le da la vuelta al cuadro Y ya otro Sí Mira cuéntame Y esa es tu especialidad Sí, yo generalmente Lo mío es pintar Me encanta pintar Y a partir de como Agosto del año pasado Estuve haciendo las esculturas Fabricando las esculturas Diseñando Y salieron las esculturas Que son en aluminio Las puedes poner afuera Y adentro de la casa Sin ningún problema En la misma galería Tengo una de siete pies He montado varias De siete pies En distintos sitios En Miami Ok Y bueno Y sigo trabajando Que serían los triángulos Y tengo un especial El Ávila de Caracas Que es un cuadro Bastante Llamativo Sí, sí De eso vamos a hablar Porque además Sí sé que tienes Como que dos consentidos Que lo acabas de ver Lo estamos viendo En estos momentos Que uno es el Ávila Que estás nombrando Nuestro Ávila de Caracas Que además Que todos los venezolanos Como estamos tan sentidos Claro Nada más que con verlo Es maravilloso Y con esa modalidad Que tienes Estupendo Y el otro es El Ávila La bandera La bandera de Venezuela De siete estrellas Es un diseño único Que lo acabo de sacar Hace tres días Y de verdad Me fue bastante bien En las redes La gente le encantó Tiene siete estrellas Que es mi bandera Porque es la bandera Que yo ven Yo tengo diez años aquí Exacto Y es mi bandera Y a la gente Le ha encantado De verdad Estoy bastante emocionado Y a su vez Me siento así Como en shock Porque nunca me imaginé Que a la gente Le hubiera gustado Tanto la bandera La bandera es algo Especial Para mí Este Bueno nada Para las personas interesadas En el arte del señor En los triángulos del señor Si quieren venir a ver la bandera Véngase acá A Wingu Que es la galería Es Curator Voice Art And Project De la doctora Milagros Lo pueden hacer Los que tengo Un poquito más retirado Lo pueden ver por internet Las redes sociales Que nunca fallan Que son Christopher Slash Pasillo Slash Art Eso es todo Bueno Christopher Muchísimas gracias Gracias por la entrevista Muy amable Vamos a ver A ver si salgo De esa galería Con una pieza esa Para mi casa Bueno Entonces me dice No yo no Tengo plata Para comprar eso Ya regresamos Con más de Somos Talento Latino Sino